Llegó la hora, estamos arriba en la serie 3 juegos a 2, con dos juegos que faltan aquí en casa, pero queremos terminar el día de hoy, queremos invitar a la gente, queremos que vaya a celebrar con nosotros el campeonato, vamos a salir con todo, vamos a salir a dar todo esta noche para obtenerlo, y pues ahí los esperamos a partir de las 8 de la noche, porque lleguen temprano para que ganen el lugar y puedan ser testigos de este evento que esperemos concluya el día de hoy. Ha sido muy cansada esta serie de finales, primero por las semifinales y ahora la final, han sido muchos juegos, los cuales ahora sí que han tenido poco respiro y poco descanso para el físico, ¿cómo nos encontramos él? ¿Cómo se encuentra el plantel para hoy? Mira, pues el plantel ha venido batallando todas las finales, yo creo que la gente se ha dado cuenta, hemos tenido varias lesiones, como tú dices, ya el cansancio, ya ahorita ya es un factor también, pero lo bueno es que es para los dos equipos, no nomás nosotros, aquellos también han venido jugando bastante fuerte, también tuvieron una semifinal fuerte contra Durango, la de nosotros extendió un juego más, pero creo que las ganas de ganar una final, el apoyo del público te inyecta esa energía para terminar bien la serie, para terminar jugando bien, y por qué no, para ganar el campeonato. Fue una reacción muy importante, sobre todo de Enrique Zúñiga, que era el jugador que todos queríamos ver, un jugador votador, un jugador que recupera pelotas, y lo más importante, también que las hace. Ha resultado, creo que obviamente, pues Adán Zaldaña ha tenido que mover todas sus piezas al 100%, pero tristemente vemos que son los mismos jugadores, solamente son seis los que se están rifando en la bola. Bueno, como todo equipo, ahí al momento de llegar las finales, tú tienes a tu cuadro base y en quien confías, Adán Zaldaña ha confiado en esos seis jugadores que tú dices, de repente ha tenido que me hacer pieza de algunos otros, cuando uno se mete en faules o alguna otra cosa, y han respondido, yo creo que lo de Enrique Zúñiga, lo que le faltaba era un poco más de conjunción, él no estuvo lamentablemente toda la temporada con nosotros, pues por problemas económicos, pero pudo llegar a la parte final, y lo ha hecho en buena forma, y ahorita ya con juegos, ya encima, pues se nota ya su experiencia, su calidad, ya agarró su juego, ya se acopló al equipo, y ahorita es donde nos resultó, ¿no? Dar los resultados cuando más lo esperábamos, y ahora hay que cristalizarlo, hay que cristalizarlo, porque de nada va a servir si nos llegan a ganar estos dos juegos aquí en casa. Bien, nada más por último, pues se parece que otra vez la invitación se la está haciendo toda la afición para que vistan una playa roja. Sí, váyanse de color rojo, el gimnasio se ve muy bonito de color rojo, la mayoría de la gente ya se está agarrando esa idea, ¿no?, de irse de color rojo a apoyar a los mineros, yo creo que eso es algo también muy importante, porque independientemente de que ha habido muy buenas entradas, todavía impresiona un poco más al rival el gimnasio todo de un color, así que la invitación, los esperamos hoy a las 8 de la noche, gimnasio Solidaridad, vamos por el cuarto juego de la serie, este es el sexto, pero vamos a ganar el cuarto para poder ya ganar el campeonato, y festejarlo con toda la gente bonita aquí de Fresnillo, los esperamos realmente, y vayan a apoyar con todo, y créanme que vamos a dar todo para que hoy se termine esta serie final, y pueda Fresnillo disfrutar de este campeonato.